Despeja tu mente, vuela sin destino, que nada te frene, tú eliges tu sino, tú eliges los pasos, andar el camino, saber lo que soy y lo que domino Hola que tal chicos, en este vídeo vamos a ver una forma guapísima de como vamos a poder hacer dinero infinito nosotros solos sin ningún tipo de ayuda y de una manera muy muy facilita Lo único que tendremos que hacer es esperarnos a que salga de noche y nos iremos cerca del club de streeties a buscar a una fulanilla Una vez hayamos conseguido que la fulanilla se monte en el coche con nosotros lo que haremos será irnos para casa Os aconsejo que lo hagáis en cualquier sitio estrecho, no tiene necesidad de que lo hagáis exactamente en el mismo sitio donde lo hago yo Simplemente os tenéis que ir a alguna zona cerquita de vuestra casa por ejemplo y que sea un callejóncito estrecho donde veáis que las puertas se queden bloqueadas del vehículo, que os metáis justitos Y una vez ya estéis bloqueaditos lo que haréis será disparar y la putilla, la prostice lo que va a hacer es asustarse Al asustarse y al intentar bajar del coche no va a poder bajar ni se va a poder cambiar de asiento porque nosotros estaremos en el asiento del conductor Entonces una vez la putilla ya está cojona, que se quede así como temblorosa, lo que tendremos que hacer es bajarnos y matarla Una vez la matamos ya se queda ahí fija en el asiento del copiloto y ya simple y llanamente será ir a nuestro garaje, entrar Una vez entremos nos vamos a lo de duplicar el coche y lo duplicaremos Una vez lo hayamos duplicado simplemente volver a montarse en el coche de la putilla, salir, volver a entrar y volver a duplicarlo Así que ya sabéis lo que tenéis que hacer, llenaros todo el garaje del LGS Y una vez tengáis todo el garaje lleno, menos un coche que sea el coche con el que vayáis a hacer el truco Os vais, os pilláis una putilla y os ponéis a hacer el truco Una vez ya hayáis duplicado los coches simplemente tenéis que ir a los Santos Custom a venderlos Así que nada chicos, el truco es muy 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 sencillito, espero que os guste, que deis un buen porrón de likes Un saludito y hasta la próxima Viver más allá, de hacia donde miro, fluyendo en lo mío, si miras lo suyo, tirar pa' lo mío Esperar al futuro será lo más sabio, lo siento, lo intuyo, paso de la envidia y la rivalidad Por mucho que pierda no voy a ganar, por eso yo evito y me intento alejar Su aliento en la cara me va a envenenar, atento a todo no se puede estar Yo vivo en mi mundo, no podéis entrar, seguid en lo vuestro, no os voy a molestar Que hablen lo que quieran, bla 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 Yo no pierdo el tiempo en odiar a los demás Yo no sigo esos caminos, no llevan a nada Me sudan el rabo tú y todo tu crítica Vivo tranquilo aquí a lo mío, pa' que quiero más Yo no pierdo el tiempo en odiar a los demás Yo no sigo esos caminos, no llevan a nada Me sudan el rabo tú y todo tu crítica